Campallo también, no sé si está por ahí Celia, bueno a todos, a todos y en especial a los vecinos y vecinas. Es una gran alegría poder compartir siempre momentos que tienen que ver con inaugurar obras que traen progreso y mejor calidad de vida como este puente, una obra que era una deuda pendiente que realmente cada vez que caminábamos acá los vecinos siempre nos planteaban, la posibilidad de tener, los puentes te comunican, unen al departamento con este hermoso sector de la Villa Hilario Lorza. Y poder cumplir con la palabra empeñada es una gran alegría, ¿no? También en la mañana de hoy estar inaugurando las remodelaciones de la Unión Vecinal, es la institución donde se reúnen los vecinos para distintas actividades, entonces nos parecía bueno también aportar ese granito de arena que permita que esa Unión Vecinal esté linda, esté bonita y con todos los servicios para que cualquier tipo de actividad que ustedes vayan a desarrollar ahí sea de la mejor manera, ¿no? Y lo que vemos acá lo vemos en cada rinconcito de San Martín, ¿no? Vemos que a lo largo de estos años pudimos hacer el asfalto, bueno ahí llega Analia, un aplauso para la flamante Intendente Electa. Lo que vemos acá es lo que podemos ver en cada rinconcito, vino el asfalto, vino el espacio verde también tan esperado, vino esa capilla tan linda en honor a San Cayetano, el patrono del trabajo, ¿no? Tan importante en estos tiempos. Vino el asfalto también para la Villa Lugano, vino la iluminación. Y acá también, y esto es importante porque de eso se trata la gestión, es que hoy estamos inaugurando obras pero a la vez también le traemos buenos anuncios porque la semana pasada firmamos con el Gobierno de la Nación un convenio por 42 millones de pesos para renovar todo el alumbrado público de la Villa de la Violorza, va a ser con columnas metálicas, con luminarias LED y con las veredas también, de tal manera que les quede todo, todo nuevo. Así que eso es lo importante, ¿no? Que hoy inauguramos algo pero comenzamos otro y así debe ser, ¿no? Y ese será y no tengo dudas el trabajo de la nueva Intendenta, continuar haciendo todo lo que venimos haciendo en San Martín, que el departamento no deje de crecer, que el departamento siga siendo ese lugar donde se hacen realidad todos y cada uno los sueños. Para él es también, como siempre, el saludo del Gobernador, el Gobernador Sergio Uñac. Estuvimos ayer en la tarde reunidos con él y le comentaba de este acto que íbamos a tener, me dijo saludarlos, así que le damos un fuerte aplauso también para él desde acá para que lo escuche. Y bueno, hasta el 10 de diciembre vamos a trabajar con el corazón y el alma como lo hemos hecho siempre y a partir del 10 de diciembre agradecerles porque nosotros entendíamos que el departamento de San Martín debía continuar con esta senda del crecimiento y no tenemos dudas que quien garantizaba esa continuidad es Analia Becerra, así que va a tener una enorme tarea, le dejamos la vara bien alta, así que, pero confiamos en que ella no solo la mantenga sino que la supera. Así que un fuerte aplauso para ella y en ese aplauso desearle los mejores éxitos, que sé que es una persona trabajadora y en esto no hace falta ser iluminado ni nada, simplemente tener vocación de servicio, trabajar mucho, escuchar mucho y nunca creérselas. Y yo creo que esas cualidades, no tengo duda, las reúnen Analia. Así que iba a estar acompañada de un gran equipo como Marta, como Edgar y todo el equipo que la vamos a estar acompañando porque ustedes saben, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, en el lugar que me toque estar, en el lugar que me toque estar, Dios dirá, siempre vamos a estar trabajando, siempre van a estar en mi corazón y siempre, como lo he dicho y he recorrido toda la provincia de San Juan, más allá de los cargos, hoy transitoriamente soy intendente hasta el 10 de diciembre, siempre depende de la voluntad de los sanjuaninos cuál será, si tendremos o no una nueva responsabilidad, pero para ustedes y para todos lo importante es seguir siendo el cristian, el máquina, que está en sus afectos y que ustedes están en mi corazón también. Así que Dios los bendiga a todos, a seguir trabajando, a seguir dándole para adelante y aportando desde el lugar que nos toque estar nuestro granito de arena para que San Martín siga siendo ese departamento del cual todos nos sentimos orgullosos. Muchas gracias.